Con los paisanos de Guatemala Eso Eso, paisano Eso, ¿cómo se llama? Héctor 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 ¿Para dónde van? Aquí a Cobano, oiga Bienvenidos a Purulán Gracias Eso, vamos a estar ahí grabando música A cantar van por ahí Eso, tierra, Cali Oso, tierra, Cali Exacto Hola, no puede ser Sí Qué gusto Hola, qué privilegio Plancarte Calidad Gracias, gracias Y para allá, el Iván Flores allá También Iván Vamos acá con rancherito Eso, solo juventud Eso Solo juventud, qué bien Ahorita mi gente, aquí estamos compartiendo con la raza Y por esta calle Dice, la que a mí me amas No, no Su mamá Toda la culpa Que ese día la desánimo Ay, pues Y por esta calle vive la que a mí me desánimo Ay, pues Su mamá Toda la culpa Que sería la desánimo Anda, paisano Eh Ya lloraba Otro día por la mañana Pensaría que le rogaba Pero yo Pero usted no le rogó Le rogué Ay Tira, mira mi caballo Fue un día el que lo monta Mentira, yo no le rogó Ese tiempo Ese tiempo ya se acabó Bienvenido 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 A la tierra La paz del sur Eso Ándale pues Oiga Bendiciones por ahí A mi raza Ahí estamos ahorita Para toda la raza Es amor Es lo que siento Por ti Eso Vale Anda loco El igual Es igual Pues ahí se quedó Mi compa Ahí este Me echó una cancioncita Ya saben Así la raza de acá De la tierra bonita Ahí este Ahí se cantó Ahí por esa calle Vive el viejón Y le tengo otro Mañana Mañana pasamos Órale Ándale Ahí se cantó Eso Igualmente Así la raza Por acá Oiga Nada más Ni nada menos Grupo adelante